Cuarta, aguanta ya hasta que te maten Mira aquí Mira, mira al lado Ya, ahí está Vete de por dentro, claro Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí ¡Borre, hostia! ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Burro! 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 ¡Bien, hostia! ¡Oper, típtalo! ¡Burro! Terminó, terminó Terminó ¡Oh, no! Terminó, terminó ¡Burro! ¡A mí es de árbitro, tío! Es un parmer clarísimo, clarísimo Burro! ¡Burro, frío! ¡Burro! 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 Bueno... ¡Burro! Gracias por ver el video.